Bien, pues vamos entonces sin más demora a empezar a trabajar con TICS. Lo primero que vamos a hacer es configurar un documento. Vamos a utilizar para nuestro tutorial Overlift. Entonces vamos a configurar un documento allí en la plataforma, ya que por si lo tengo listo. Todo lo que he hecho es cargar un documento de la clase Artículo. Hay que mencionar, recordar que como es TICS, es un paquete LATEC, entra, se puede utilizar en cualquier clase de documento. Article, book o cualquiera definida por ustedes o cualquier plantilla que vayan a utilizar. He cargado los dos paquetes, el de codificación, el paquete de idioma, el paquete graphics para poder generar las figuras de TICS, como las gráficas de TICS, como figuras u objetos flotantes dentro del ambiente figure. Y estos son los requerimientos básicos para poder manejar el paquete TICS. Hay que cargar pues el paquete como tal, el paquete TICS. Algunas librerías que más adelante miraremos en detalle para que cargamos esas librerías, qué función tienen, entonces algunas librerías que se pueden utilizar o cargar mediante el comando en el preámbulo useTICSLibrary. He cargado la librería Calc y la librería Arrows, ya miraremos en detalle de qué se trata eso. Y el paquete XColor, que como ya sabemos nos va a agregar color a nuestros documentos. TICS es un paquete que carga directamente XColor, luego no es estrictamente necesario cargar de forma independiente XColor, realmente es simplemente una opción como para asegurarse que el paquete esté cargado, pero no es necesario hacerlo así de forma independiente, ya que TICS carga dentro de sus requerimientos el paquete XColor. El resto es la definición de los datos del documento y vamos a decir hola mundo TICS. Lo primero que vamos a definir entonces es el elemento, el comando básico para dibujar. Primero hay dos formas de dibujar con TICS, podemos dibujar en línea con el texto, que para dibujar en línea con el texto vamos a utilizar el comando TICS. Y en segundo lugar vamos a utilizar o podemos utilizar el ambiente TICS Picture para generar gráficos u objetos flotantes. Como lo digo podemos llamar al ambiente TICS Picture dentro de un ambiente Figure para generar un gráfico, una figura flotante como si se tratara de una imagen que estuviéramos importando al documento. El comando más básico para dibujar es el comando Draw, que tiene varios parámetros opcionales. Recordemos que al aparecer el paréntesis rectangular significa que esos parámetros de entrada son parámetros opcionales, no obligatorios, y que básicamente lo que utiliza son las coordenadas de los extremos para dibujar segmentos. Algo muy importante de mencionar es que la sintaxis del paquete TICS obliga a que los comandos de TICS terminen con punto y coma. Sea que estemos utilizando el comando TICS para dibujar en línea con el texto, o sea que estemos dentro del ambiente TICS Picture, cada línea de ejecución, cada línea de código TICS debe terminar en punto y coma. Y pues algunos de los parámetros que se pueden manejar, parámetros opcionales son la definición de color, la definición del grosor de la línea que viene determinado con algunos tamaños o grosores predefinidos, como son delgado, muy delgado, ultra delgado o grueso, muy grueso. O podemos definir nuestro propio grosor de línea utilizando el comando line, el parámetro de entrada line width y definiendo la dimensión o las unidades de dimensión que queremos para el grosor. Lo mismo podemos definir el trazo, el tipo de trazo como trazo discontinuo o trazo punteado, o muy punteado pero con muchos puntos, podemos definir diferentes tipos de trazo. Vamos entonces a mirar cómo utilizamos el comando básico de dibujo. En primer lugar vamos a utilizar el comando TICS para dibujar en línea con el texto. Entonces después de llamar al comando TICS voy a llamar al comando draw, voy a definir las coordenadas de un punto y voy a dibujar esta vez un rectángulo en línea con el texto. Importante observar aquí que al dibujar nuestro, al utilizar nuestro comando TICS para dibujar en línea con el texto, como ya lo mencionamos, termina este en punto y coma. Ese punto y coma es de la terminación del comando de dibujo, no del texto. Por lo tanto cuando vamos a mirar nosotros el texto, ese punto y coma que termina el comando TICS no aparece dibujado dentro del texto, porque no hace parte de la escritura o de lo que debe mostrarse allí. Simplemente eso indica la finalización del comando TICS. Bien, pues así podemos dibujar. Entonces usando TICS para dibujar algo en línea con el texto. Ahora vamos a ver cómo vamos a dibujar utilizando el comando, el ambiente TICS Picture. Para eso voy a cambiar primero, voy a cargar primero el ambiente Figure para generar un objeto flotante. Le vamos a decir, vamos a dibujar el cuadro Hola Mundo TICS. Y dentro del ambiente Figure voy a cargar el ambiente TICS Picture. Esto no es necesario hacerlo, es decir, no necesariamente TICS Picture tiene que ir dentro de Figure. Esto lo hacemos simplemente para generar un objeto flotante. Entonces voy a dibujar un rectángulo, pero esta vez vamos a utilizar parámetros de entrada opcionales como son el color. El color se puede definir mediante la opción color igual, por ejemplo, color red. Vamos a definir las coordenadas de los vértices. Fíjense que aquí con el comando, con la opción rectángulo, definimos el vértice inferior izquierdo y el vértice superior derecho. Correcto, entonces esto nos va a dibujar un rectángulo de color rojo de dimensiones 2.5 centímetros de lado porque la unidad, la magnitud de la unidad en TICS por defecto, esto se puede cambiar, pero por defecto es de 1 centímetro. Luego al darle 2.5 es 2.5 centímetros. Entonces, o podemos también definir el color simplemente con el nombre del color, sin mencionar el parámetro. Entonces, si no escribimos color igual, sino solamente red, vamos a obtener el mismo resultado. Ahora vamos a cambiar el tipo de trazo. No va a ser continuo, sino va a ser punteado. O podemos dibujarlo en trazo discontinuo. Allí está. Y podemos, por ejemplo, hacer que el trazo sea más grueso, agregando que sea grueso, o podemos cambiarlo con line width. El grosor de línea le va a decir 3 puntos. Va a quedar muy grueso. Entonces, ese es nuestro rectángulo. Hola mundo, ya tenemos con eso cómo empezar a dibujar con TICS. Bien, los parámetros de entrada que tenemos para el comando draw. Ahora, una forma de dibujar es utilizando segmentos rectilíneos. En el siguiente ejemplo, vamos a ver cómo dibujar un triángulo que se cierra completamente, evitando que los segmentos del triángulo se sobrepongan formando o armando una figura que no se ve completamente bien. Vamos a ver esto. Entonces, vamos a agregar una nueva figura. Ok. Entonces, dentro de esta figura vamos a dibujar dos triángulos. Para dibujar dos triángulos vamos a utilizar nuevamente el comando draw. Le voy a definir un tipo de línea, un tipo de línea, un grosor de línea de dos puntos o de 1.5 puntos y voy a definir las coordenadas de los vértices del triángulo como en 3,0 el siguiente estaría en 0,3 y para cerrar el triángulo volvemos al vértice inicial en 0,0. Correcto. Entonces, este es el primer triángulo que vamos a tener dibujado. Ya está. Vamos ahora a dibujar el siguiente triángulo pero modificando la opción de construcción del triángulo porque aquí hemos utilizado dos veces el vértice inicial para indicar que el primer segmento va de 0,0 a 3,0 el segundo segmento va de 3,0 a 0,3 y el tercer segmento va de 0,3 a 0,0. Entonces, sin embargo, al hacerlo de esa forma nos vamos a encontrar con el siguiente defecto en el trazo de los segmentos, en la construcción. Si hacemos un zoom sobre la gráfica en este caso sobre el vértice inicial nos vamos a dar cuenta como aquí los segmentos no se cierran perfectamente sino que queda como uno sobrepuesto y la figura está abierta realmente. Entonces, eso aquí se ve mejor como los segmentos no están completamente cerrados ahí entonces, bueno, pues eso no es el resultado deseado de nuestras gráficas luego lo que vamos a hacer ahora es modificar la forma en la que cerramos nuestro triángulo de tal manera que no tengamos ese defecto ahí entonces voy a cambiar la gráfica vamos a cambiar las coordenadas nos vamos a ir a 5 para hacerlo al lado entonces este sería 0,5 y en lugar de utilizar nuevamente las coordenadas del punto, del vértice inicial vamos a utilizar la opción Cycle que esa opción Cycle lo que nos va a permitir aquí está en 8 5,0 sería 8,0 y el otro es 5,0 5,3 5,3 bien entonces ya tenemos los dos triángulos aquí y dijimos la diferencia al utilizar la opción Cycle para cerrar el triángulo va a ser que no vamos a ver esa sobreposición de los dos segmentos en el vértice inicial entonces aumentemos el zoom para darnos cuenta como en el segundo triángulo ya no tenemos este defecto aquí en la esquina sino que el triángulo ha cerrado perfectamente en ese vértice inicial esa es una característica a tener en cuenta a la hora que vayamos a hacer figuras cerradas preferiblemente utilizar la opción Cycle bien ya tenemos entonces varios parámetros manejados ahora dentro de lo que queremos ver cómo podemos nosotros colocar por ejemplo color de relleno a nuestras figuras entonces hay varias formas de hacerlo por ejemplo hemos dibujado aquí nuestro triángulo podemos utilizar la opción Fill para rellenar de color nuestra figura fijémonos que una cosa es el color de relleno y otra cosa es el color del trazo entonces si nosotros indicamos otro color fíjense que aquí no estoy utilizando la opción Color Igual si no he indicado solamente color si no indico la opción Color Igual tanto el trazo como el relleno van a tener el mismo color entonces en este caso especifico la opción Color para tener color de relleno en este caso Cian y color de trazo con la opción Draw perdón opción de trazo el magenta que sería este color entonces podemos especificar el color de relleno aparte del color del trazo o podemos utilizar por ejemplo la opción la opción Fill Draw al utilizar la opción Fill Draw entonces vamos a decirle Cian y con eso vamos a controlar al definir un solo color vamos a controlar tanto el relleno como el trazo o podemos utilizar nuevamente el parámetro de entrada Draw para definir el color del trazo independiente del color de relleno si estamos utilizando también la opción Fill Draw o también podemos utilizar en lugar de Draw y de Fill podemos utilizar la opción el comando Shape que el comando Shape nos va a permitir es crear colores en degradado entonces le vamos a decir Inner Color por ejemplo Cian y Outer Color en Blue a ver el error miremos rápidamente Outer Color Inner Color es correcto entonces miremoslo aquí shape no de figuras sino de sombra shade correcto entonces con eso tenemos podemos hacer crear colores en degradado por las opciones para la opción sombreado pueden ser hacemos sombreado desde la parte superior o la parte inferior o de la izquierda a la derecha o como en este caso podemos hacer sombreados desde adentro hacia afuera por ejemplo si cambiamos aquí a Bottom Color y la opción Top Color entonces tendríamos un sombreado un degradado de abajo hacia arriba de Cian a Azul con eso podemos colocar entonces colores diferentes formas de definir el color de relleno por demás también podemos hay una opción muy bonita para ciertos tipos de relleno que es la opción Ball en la opción Shades podemos utilizar la opción Ball Color y decirle el color y esto nos va a hacer un efecto similar a un brillante un brillante como si se tratara de una esfera se ve mejor cuando estamos haciendo por ejemplo una circunferencia bueno que otras opciones de dibujo tenemos podemos dibujar círculos definiendo simplemente el centro y el radio de la circunferencia o si queremos dibujar elipses tendremos que definir únicamente el centro de la elipse el radio en X y el radio en Y para definir los dos radios de la elipse o podemos dibujar como ya lo vimos el ejemplo un rectángulo definiendo las coordenadas del vértice inferior y las coordenadas del vértice inferior izquierdo y las coordenadas del vértice superior derecho o podemos dibujar por ejemplo una grilla vamos a dibujar aquí en estos triángulos una grilla que es una cuadrícula como una cuadrícula guía para eso utilizaremos la opción step nos va a permitir definir el salto en cada uno de los cuadrados que se pueden separar o sea dibujar no una grilla en cuadrículas sino una grilla por ejemplo en rectángulos para eso utilizaremos la opción x step y step y lo mismo que si fuera un rectángulo el vértice inferior izquierdo y el vértice superior derecho veamos rápidamente vamos a agregar aquí una grilla entonces draw le voy a decir step punto 5 de color gris al 75% en la esquina inferior la voy a poner en menos 2 coma 2 menos 2 coma menos 2 y la esquina superior de la grilla la voy a poner en 4 coma 4 o mejor en 9 coma 4 correcto recordar que como tal como en latex los comandos en tics se ejecutan en orden de aparición por lo tanto lo que va a dibujarse de primero es lo que aparezca en la primera línea del código de por ejemplo en este caso del ambiente tics picture y lo demás va a dibujarse sobre lo que aparezca en la primera línea es decir en este caso la grilla como la acabo de agregar antes de los dos triángulos la grilla va a aparecer dibujada por detrás de estos dos triángulos vamos a ver que pasó con la compilación ok step igual ok entonces en este caso la grilla fíjense que no se sobrepone al triángulo verde no se ve sobre el triángulo verde porque la línea de código de la grilla la hemos puesto antes de los dos triángulos para que quede se dibuje exactamente detrás de estos y como podemos ver con step podemos definir la densidad de la grilla si utilizamos x-step o y-step vamos a cambiar la densidad por separado en cada uno de los ejes también podemos dibujar arcos por ejemplo para dibujar ángulos o marcar ángulos para eso vamos a utilizar la opción arco indicando el ángulo inicial indicando el ángulo final y el radio del arco pero este punto inicial no corresponde al centro del arco sino al punto donde inicia trazarse el arco veamos como dibujamos un arco vamos a dibujar en el punto inicial por ejemplo que sea menos 2 coma 0 menos 2 digamos menos 2 coma 2 menos 2 coma 0 menos 2 menos 2 para que quede abajo menos 2 menos 2 vamos a dibujar un arco que tenga ángulo inicial en 0 que tenga ángulo 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 final en 45 grados y cuyo radio sea una unidad correcto entonces el arco va a iniciar a dibujarse en el punto menos 2 coma 2 que es el punto que definimos como el punto inicial de la grilla vamos a llevar ese arco a menos 2 2 coma menos 2 para que se dibuje por acá dentro de la cuadrícula entonces en el punto 2 coma menos 2 allí empieza a dibujarse el arco como tiene radio 1 y nuestra cuadrícula está a un salto de 0.5 el centro del arco sería este punto marcado acá pero el punto inicial del arco es este y tiene una longitud de 45 grados esto entonces también podemos dibujar arcos y finalmente la librería que nosotros hemos agregado la librería arrows que agregamos al inicio del documento nos va a permitir agregar puntas de flecha a nuestras gráficas importante que para poder agregar puntas de flecha en ambos sentidos carguemos la librería Babel Babel del paquete TIX para poder que no tengamos errores de compilación o errores de diagramación al dibujar flechas en ambos sentidos entonces por ejemplo vamos a hacer que este arco tenga un grosor de línea que sea Thick y vamos a agregarle una terminación en punta de flecha hacia donde termina en donde termina en el extremo final del arco entonces de esa forma aparece aquí ya la flecha terminada este es el estilo digamos el estilo estándar de la flecha en en TIX que no es un estilo muy bonito no se ve una flecha muy bonita pero la librería Arrows nos va a permitir agregar mejores estilos de flecha por ejemplo con la opción Stilt la opción Stilt va a dibujar una flecha como de punta de flecha mucho más estilizada y más bonita listo si queremos dibujar en cualquier sentido la flecha o en ambos sentidos simplemente es indicar hacia donde debe apuntar la flecha en los parámetros de entrada del comando Draw y ya con eso tenemos bonitas flechas dibujadas con TIX bien en la siguiente en la siguiente parte del tutorial de esta lección vamos a ver cómo trabajar con rotaciones con traslaciones y con inclinaciones o con manejos de escala para nuestras gráficas entonces espero pues que puedan ustedes poner en práctica lo que hemos hecho ya vamos a llegar al final de la de la primera parte de esta lección donde vamos a aprender o vamos a ver cómo hacer una bonita gráfica para nuestros documentos espero sus comentarios suscríbanse al canal sugerencias bien puedan dejarlas ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo video